Se fue diluyendo, ¿verdad? ¡Qué pelota larga para Fernández! El argentino con relas se mete en el área de la salida de Pink Panther. ¡Fernández, goooooool! ¡Gol! De Deportivo Maldonado. Fue tantas veces por derecha. Gastó tantos toques para elaborar y centrar. Y acá le hizo fácil un pelotazo largo. Fernández, habilitado, ¿no? Lo dirá el VAR después. Apareció solito entre los zagueros el argentino. Y ante la salida presurosa de Pink Panther, de Mauro Silveira. Que extiende sus brazos mirando a los zagueros. Pero muchachos, ¿dónde estaban? Y también quejándose con el árbitro. No es posición adelantada. Fernández remató bárbaro ante la salida de Silveira. Batió en las piolas y puso el primero sobre el final del primer tiempo. Ganadepo. Una pelota larga, como dice Guillermo. Se jugó toda la noche por derecha. Camargo lo agujerearon. Tuvo muchos problemas por allí. Aunque después no tuvo resolución porque se terminó en centros. Que pudo desbaratar los dos zagueros centrales de Wanders. Que tiene una muy buena estatura. Acá Fernández pica notablemente. Una pelota que le meten por el medio. Y en velocidad ganó. Y definió notablemente. No esperó más nada. No esperó si había compañía o no había compañía. Definió como tenía que definir. Gana deportivo. Te dije durante todo el primer tiempo y hace minutos. Partido parejo con un poquito más deportivo. Y ha sido un poquito más deportivo. Por lo menos ha llegado más. Ha sido más profundo. Ha perdido varias posibilidades. Fernández cobra la diferencia con un verdadero golazo. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Gol y la doce para crecer.